¿Arrancó el año y arrancaron con todo? ¿Una clínica para entrenadores infantiles? Sí, un poquito la temática de este año va a ser hasta el sábado 10 que empieza la actividad, fuerte con todos los chicos, vamos a tener una clínica por miércoles de destrezas individuales, una por semana, un poquito para empezar a capacitar a los entrenadores nuevos y para empezar a juntar un poquito de los criterios a unar para la corrección de los chicos en los entrenamientos. ¿El coaching del club baje un poquitito la línea de juego para los entrenadores, para que vayan, como decías vos, aunando principios o criterios del juego? Sí, sí, ya hace un par de años que lo venimos haciendo. Directamente el coaching del club es el encargado de manejar las destrezas y las correcciones y un poco el lineamiento de lo que queremos para los entrenadores, tanto de los juveniles como infantiles como preinfantiles. Este año también hemos unido entrenadores exjugadores, que para nosotros es un orgullo, así que venimos con muchas ganas como para revertir esta situación. ¿Es la que ustedes quieren? ¿Siempre se quiere más? ¿Cómo maneja el volumen por ahí de los chicos que arrancan a jugar al rugby? Sí, la verdad que la política del club es un club de puertas abiertas. Nosotros, por una cuestión de ideología del club, aceptamos a toda clase de chicos provengan de cualquier actividad que provengan. No hay ninguna limitante de ningún tipo. Así que, como es un club de puertas abiertas, siempre los chicos que tenemos son pocos. Creo que eso es un poco el secreto del éxito que hemos tenido estos años, ¿no? Así que... Infantil en preinfantil, infantil propiamente dicho. ¿Qué diferencias hay en los entrenamientos de las preinfantiles con las infantiles? Creo que son de M11 para arriba, si no me equivoco. Claro, nosotros tenemos divididos en infantiles y preinfantiles de la 9 para abajo y de la 10 a la 14. Un poco la diferencia es la intensidad con que se llevan adelante los entrenamientos y la temática de los preinfantiles es claramente lúdica, cosa que trata de cambiarse un poquitito en los infantiles, pero solamente para empezar a acostumbrarlos a que pongan un poquito más de atención y... pero nada más que eso. En general, todo lo que sea rugby infantil y preinfantil se transita de manera muy divertida, muy amigable, sin ningún tipo de presión para los chicos, así que... La última, la 14 es una división especial. ¿Tenés algún requerimiento vos como cabeza de lo que es el rugby infantil para que los entrenadores le bajen la línea a los jugadores, que le bajen la ansiedad por pasar a juveniles, por empezar a competir? ¿En qué se piensa? ¿O no hablan eso? No, no, no. En general, nosotros lo que tenemos como un grupo especial, pero es un bloque etario de 13, 14 y 15. O sea, subimos a la 14 un poquitito como la 15 y bajamos a la 15 un poquitito como la 14. Lo tomamos como un bloque especial en el que se preparan los entrenamientos de manera progresiva como para que lleguen a una juvenil con un montón de destrezas y con un montón de aptitudes para empezar a formar formaciones fijas como tienen la 15, con el crown, con el line, que se levanta, pero en general la 14 ya es un equipito completo y jugamos al rugby completo. Gracias. 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 Gracias.